El día lunes 12 de julio se realizarán varias jornadas de capacitación con jóvenes de las instituciones educativas en torno al funcionamiento de los consejos municipales de juventud. Quien estará realizando las capacitaciones es un miembro de la plataforma departamental de juventud. Queremos abarcar todo el día y todo el día hablar acerca de ese tema tan importante para los jóvenes. Entonces vamos a iniciar en instituciones educativas donde cada institución educativa, las cinco instituciones educativas, tenemos agendados encuentros con consejos de estudiantes o con grados específicos. Para los jóvenes que no están escolarizados, para estos jóvenes se les invita muy especialmente en las horas de la tarde, vamos a estar en la Casa de la Juventud a las 3 de la tarde, haciendo el taller también y compartiendo entre nosotros, conociendo sus mecanismos importantes de participación. Se sabe que el Consejo Municipal de Juventud es el mecanismo más importante que tienen los jóvenes de poder participar, de poder incidir y de poder hacer parte, teniendo voz y teniendo votos sobre decisiones muy importantes y que se van a ver afectados todos los jóvenes del municipio. Esta serie de encuentros busca que más jóvenes del municipio se inscriban y hagan parte como candidatos de las próximas elecciones al Consejo Municipal de Juventud. Vamos a hacer actividades, nos toca tomar como este tema tan importante y nos vamos a centrar mucho en esa lista independiente en la cual nos encontramos haciendo inscripciones. En el momento hasta donde tengo conocimiento, desde la Oficina de Juventud, tenemos una lista nombrada Voz Juvenil. Esta lista ya está integrada por cinco candidatos, candidatos que hacen parte de la plataforma y que hacen parte por colectivos independientes, pero quieren hacer parte de este Consejo. Entonces nos vamos a enfocar en esto, en los jóvenes que quieran hacer parte de las listas que se crean con las capacidades, porque todos tenemos las capacidades, todos somos líderes. Si tienen un grupo de amigos y se quieren lanzar por esta misma lista independiente, también se les da la asesoría, el apoyo que necesiten para que ellos saquen esta lista independiente. Recuerden que esta lista independiente solo va hasta el 28 de julio, entonces tienen que entregar los 13 candidatos que necesitan inscribir como máximo y se entregarán las firmas de los jóvenes que apoyan esta candidatura o esta lista independiente. Se les recuerda a los jóvenes interesados en hacer parte del Consejo Municipal de Juventud y están entre los 14 y 28 años de edad que las inscripciones en la Registraduría Municipal son hasta el 28 de julio.